Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que allá en sus casitas, en la oficina, en el trabajo o en la oficina, pues ustedes estén pasando así como bastante padre. El día de hoy nos acompaña ni más ni menos que Eli de Elasticintas. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, muy contenta. Excelente, pues ya con toda la práctica, con toda la seguridad y con todo el know-how, ya saben. El día de hoy nos viene a presentar algo que, bueno, pues ya podemos nosotros darnos cuenta, que es algo que ya viene acercándose vertiginosamente en las tiendas, en las panaderías, en todos lados, que es el Día de Muertos y Jaloc. Ya lo tenemos. Oye, sí. Cerquita. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes a mostrar el día de hoy? Bueno, traemos nuestro producto, como siempre, y lo que podemos hacer, un poquito de lo que podemos hacer con todo lo que tenemos. Ándale, pero antes de que empecemos, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos a que le den like al video? Claro, sí, like. Si les gusta lo que están viendo aquí, que le den pulgar arriba también, a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que todos los videos, ya sea de Elasticintas, de cualquiera de nuestros expositores, todo lo de My Ideas, llegue directamente a su correo, le den click y puedan abrir el video en cuestión de segundos. Perfecto. Ahora sí, ¿qué nos vas a mostrar? Mira, por ejemplo, ahorita para Halloween, tenemos nuestros galones temporada. Ok. Tenemos todo este producto, toda esta gama. Ajá, que podemos ver que vienen en colores morado con negro, naranja con negro también, el dorado, el dorado que es como muy universal, ¿no? Muy universal. A veces lo podemos ocupar tanto en Navidad, lo podemos ocupar también en fiestas patrias, ¿no? También. El toque de elegancia también. Sí, siempre es como, nunca lo ponen rojo con dorado, este ya se ve como medio anajito, pero bueno. Ok, acá tenemos, ahí esos colores, de este lado tenemos unos con los que trabajamos la vez pasada. Lo que son pompones, pero esta vez los traemos, por ejemplo, araña, que se alcanza a ver aquí porque viene en paquete, pero estos son arañas, traen sus patitas y todo. Muy padre. Ajá. Traemos fantasma, este se parece al Jack. Ah, justamente porque tiene sus ojitos negros. Exacto, sí, claro. Y esta es la calabacita. Ah, miren nada más, que trae su boca y todo. Sí. No, están súper bien. Y viene en tira. O sea, lo podemos usar en prendas, en cosas para decorar. También, por ejemplo, se me ocurre un mantel, ¿no? Que quieras hacer un mantel a lo mejor de los que ya vienen estampados previamente. Y si es bueno, es que le falta algo, como el toque especial y que no se vea como así a la unbón. La orillita. Puedes comprar este tipo que ya viene en cinta. Un galoncito. Ajá. Se llama galonito, ¿verdad? Un galoncito de araña. Ya con eso le pones todo alrededor o puedes hacer, por ejemplo, unas carpetitas. Unas carpetas. A nuestras mamis les encantan las carpetas. Y ya con eso puede ser de fantasma, puede ser de arañita o puede ser de calabaza. La bolsa para los dulces. Uy, buenísimo. Y la orillita. Ahora sí, para que dulce o truco, si sales a pedir calaverita, bueno, pues que tengan motivos de calaverita, ¿no? También. Claro. A ver, y aquí, por ejemplo, estos antifaces que también los vemos acá, los hicieron con... Son con nuestro producto de elasticitas. Este, por ejemplo, de la orillita. Ajá. Es este. Mira. Ah, mira, nada más. Que en mis tiempos yo lo conocía como espiguilla. O era lo que pidieron en la escuela o algo así. Pues la espiguilla viene siendo esta. Ah, ok. Que es un poco más gruesa. Ajá. Es la que viene así como un gusanito. Sí, es cierto. Estos son como cadenitas. Es como una cadenita, sí. Sí, esta es la espiguilla y esta está con las flores. Ah, mira, nada más. No nada más para carpetas, se puede usar flores, este, decorar la máscara en este caso. Excelente. Este, esta máscara tiene, aquí tiene técnica de pintado con la orilla y unas plumas. ¿Te das cuenta? Está muy sencilla. Sí, de hecho... Y tiene un toque elegante. Es como para una mascarada, ¿no? Si va a ser una pesta de disfraz, a lo mejor podría ser como una muy buena opción. Sí, te vistes todo de negro, te pones tu máscara. Y ya lo que pasa después de la fiesta, no le cuentas a nadie. No le cuentas a nadie. Mira, aquí tenemos otra que también está muy bonita, que es muy, muy elegante. Que es con... Tenemos aquí, este es como listoncito o ¿cómo se llama? Ese es cordón. Cordón. Cordón también viene aquí, miren. Estas son las cajitas de pizza temporada. Ajá. Y toda temporada vienen estas cajitas. Ajá. Y tenemos la de Navidad, tenemos la de Halloween. Y de hecho me estoy dando cuenta que en tus cajitas, del lado, tienes ahora sí que los modelos que vienen. Ajá. ¿No? Y ya los... Puedes comprar la cajita completa y ya te trae toda la variedad. Uy, está súper bueno. Súper buenísimo. Por ejemplo, ese es este. Ajá. Y aquí viene también el que trae a la orilla. Ah, es que son dos diferentes. Es como un tulecito para darle así, si fueran tipo este telarañas, ¿no? Ajá. O algo así, o nubecilla. Mira, de este lado. Claro que sí, mira. Ahí nos maneja el dorado, que es este dorado con morado. Viene en la misma caja. Ajá. Ah, mira, nada más entonces ahí ya lo tienes. Te avientas una flor con lo que es la espiguilla. La espiguilla combinada. Mira, yo estoy aprendiendo muchísimo a cómo hacer cosas. Y lentejuela. ¿Es lentejuela? No, ese es brillo. Ah, brillo. Ese sí ya lo conseguimos aparte. Ah, perfecto. Pero son pequeños toques. Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de abajo de las flores, como encaje. También lo manejamos en la temporada. Este que viene de este lado. Ajá. Se puede poner de base o sencillo. Este de acá también lo tiene. Y pues está increíble, realmente. Y estos son apenas unas cuantas ideas de lo que podemos hacer, ya sea para una fiesta, para adornar la casa, para adornar así cualquier espacio como bonito. De este lado tenemos una máscara que ya es completa. Hay unos antifaz. No, ya es máscara como la de la... Andalina de esta. La Catrina que ahora sí, afortunadamente se ha puesto muy de moda como volver a enaltecer la tradición mexicana. Tradición mexicana, ¿por qué no? Sí, no, ya brujas y papiros y cosas. O sea, está padre, pero no olvidando. No nos late pintarnos la cara. Pues eso no muestra máscara. Exacto. Que sí, en una de esas hasta primer premio. Aquí están combinadas las espiguillas, mira. Naranja con negro y morada con negro. Ah, mira nada más. Y queda muy padre. O sea, todo es cuestión de imaginación y un toque. Aquí está la espiguilla sencilla, el encaje. Ah, mira, está también en ese lado. Aquí a modo de flor de cempasúchil, tienen esta espiguilla que es naranja con negro. El encaje, las flores, las calaveritas también las consiguen contigo. Eh, no, esas no. Se van a conseguir en kit, ahora en la expo. Ah, sí, pero bueno. O sea, ¿vamos a poder hacerlas? Ahora para la expo. Pero así de vender, no, nada más vendemos muchas esta parte de acá. Las llevamos como producto adicional. Perfecto, para que ellas vayan ahora sí que haciendo su apartado de kits, porque seguramente hacer los talleres es, ya saben, pues algo muy fácil, muy divertido y como ya viene Día de Muertos, seguramente se van a acabar. Entonces, para que vayan apartando, ¿no? Aparte. Para los niños tenemos, por ejemplo, este, para salir a pedir dulces. Ya no es la calabaza convencional, es como un caso de la bruja. Ajá. De los dulces. Le podemos poner una velita adentro, como salen de noche comúnmente. Ah, mira, y aparte es de LED, entonces va a durar este... Bastante. Sí. Ahorro dinero. Sin problemas le ponen... Y con un toque muy padre. Perfecto, y abajo es como si fuera una, pues la fogata, ¿no? Donde ponen en el caso de la bruja. En el caso y están cocinando los dulces. La poción mágica. Bien, entonces. Y a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos la corona para la puerta. No nada más hay corona de Navidad. Sí, no, también hay corona de Día de Muertos. Para... Uy, ¿qué parte de estas? Vas al... Vas al súper y las puedes encontrar sillas armadas. Están carísimas. Están carísimas, sí. Y aparte no tiene... Y no tiene la misma calidad. Sí, claro que sí, no tiene la misma calidad. Esta también, todo el producto, aquí sí viene todo el producto de las chisintas. Ajá. Y se maneja varios. Y se ven bastantes padres, bueno, a mí me encanta. Te das un toque, un toque, pues, pues muy, muy, ¿cómo poder decirlo? Muy padre, muy elegante a la casa, aparte que es algo que haces tú. Muy elegante. Y que, bueno, sabes si la quieres más grande, más pequeña, más... Más pequeña, más gruesa. Con brillitos. Con más flores. Exacto. Todo son flores de espiguilla. Todo es a tu gusto. Encaje. El galón combinado. Bien. La araña sigue siendo con galón. Ajá. O sea, todo es manualidad. Todo, 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 todo. ¿Ese también va a venir aquí? Sí. Perfecto. Todo lo vamos a manejar, todo lo que le presentamos aquí, se los vamos a llevar en aquí. Muy bien, pues ya tenemos ahora aquí también lo de Navidad. ¿Y de qué lado colgada? Ahí, este, espiándonos, echándonos como... Hermosa araña. Mal de tres ojos. Está la araña que también le hicieron con material de elasticidad. Tiene un toque de galón. Ajá. Miren. Mira nada más. En la parte de acá atrás. Ajá. Ok, ¿son lámparas? Son dos, ajá, son dos lámparas de dos tamaños. Ajá. Ya nada más están pegadas. Tres bolitas de unicel, que son los ojos. Sí. El foamy para los, este, colmillos. Para los colmillos. La boca. Y ya el toque de galón de elasticitas, Teresita. Ajá. Que es el que le da la vista. Los pelitos así de, ay, no la toques porque me da coso. Sí. Y se ve muy padre. Las maestras, por ejemplo, que tienen que adornar el salón. Uno mismo que adorna su casa, ¿por qué no? Sí. Es araña ahí colgada porque también los adornos salen carísimos. Los dan muy caros. Sí. Puedes ir a cualquier tienda y vas a comprar los adornos y más como... Y pequeñitos. O de mozón de cartón. Sí. O aparte son hechos en China y luego así se rompen o están mal terminados. Las trescientas Teresita es 100% mexicana. Consumamos productos mexicanos. Sí, 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 por favor. De aquí, de nosotros. Como ese movimiento para que, ok, sí, a lo mejor estamos celebrando una tradición extranjera como la del Halloween, pero con productos mexicanos. El Día de Muertos, ahora no estamos poniendo... Es mexicano, la Catrina. Sigamos con lo mexicano. Exacto. Nosotros. Ya hasta van a sacar otra película del Día de Muertos, entonces, pues, qué mejor pretexto. Si no nos quieren allá, pues, quédémonos aquí. Oye, Eli, de verdad, muchísimas gracias. Si siempre nos sorprendes con tantas y tantas cosas. Entonces, si nuestros amigos que están ahí en casita, a lo mejor que no tienen la oportunidad de ir a la tienda física, ¿cómo le pueden hacer para pedirte, por ejemplo, una casita de estas? Que se las mandes. Puede ser en teresita.com.mx. En nemi.store, así como se escucha, nada más ponen nemi, lo que es nemi.store, y ya les aparece la tienda. En amazon.com.mx, en Mercado Libre ya estamos también. En Mercado Libre nada más ponen, por ejemplo, Espiguilla, Teresita, y ahí les aparece todo en estos productos. Con foto. No sé cómo se llama, pues, ahí aparece la foto. Y hacen preguntas ahí el comprador, les contestan inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si alguno de nuestros amigos en casa o amigas que quieran, no sé, empezar a hacer sus adornos de Día de Muertos o incluso de Navidad también, y quieren encontrar alguno de tus productos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, primero nos pueden marcar. Ok. 50 82 0 3 10. 50 82 0 3 10. Segunda, ya todos tenemos internet móvil. Sí, sí, sí. Nemi.store, así como se escucha, nemi.store. Teresita, alestisintasteresita.com.mx, amazon.com.mx, o en Mercado Libre ya también estamos. Le ponemos galones Teresita o, por ejemplo, espiguilla Teresita y aparecen todos nuestros productos ahí. Si no me sé el nombre de lo que quiero comprar, ahí aparece la foto. Oye, pues, es una súper ventaja. A lo mejor te puedes meter a ver el catálogo y no lo compras en línea, sino vas a la expo y lo compras directamente con nuestros amigos de las pescitas Teresita. Ahí estamos en la expo, sí. Perfecto. Recuerden, van a estar en el stand número... 90. 90. Planta. Próximamente 28, 29 y 30 de septiembre, también el primero de octubre, ¿dónde? Pues en Expo Reforma. Ahí vamos a andar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los invito a que se registren en la página para que tengan su acceso, su entrada libre a la expo. Recuerden, la dirección va a estar apareciendo aquí en sus pantallas para que rápido se metan a su explorador o si no, pónganle expo a prender manualidades en su buscador y va a aparecer rapidísimo para que se registren. Vayan con la comadre, vayan con la hija, vayan con la hermana, hasta con los niños, porque luego también... Toda la familia va a ver. Exactamente. Pues ya lo saben, nos vemos próximamente en la expo número 23 de Expo Aprende Manualidades. Eli, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Todo esto y seguramente nos vemos la próxima semana con más, con más, con más sorpresas y cortesía de Elasticintas Teresita. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Esto fue una cápsula más de... Maideas. 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 Maideas.